A ver, nosotros apostábamos mucho y creíamos mucho en la pareja y en la trama, yo creo que nos gustaba mucho como estaba escrito, pero sí que era un poco un reto defenderla porque bueno, como que pasa todo muy rápido y es muy raro que justo estos personajes que no tenían nada de relación antes se junten y tengan esa conexión tan bestial y que Carla también se enamore, pues era muy difícil, pero yo creo que a ver, al final siempre la realidad supera a la ficción y yo creo que las expectativas estaban altas, pero han sido superadas, Carmel ha sido, no sé, ha sido una bomba, a la gente le ha encantado y bueno, yo creo que no nos esperábamos que tanto, pero sí sabíamos que era una pareja muy especial. Espero que estés preparado porque... Ay, Dios mío. ...de hacerte medio así peor o no sé. Sí, no, no, yo te cuento, yo tengo crucifijos en mi casa, tengo ajos puestos debajo de la puerta. Bueno, espero que... Gracias. Le van a matar. Sí, a ver, al final yo creo que esta temporada es distinta a las demás, por supuesto, evidentemente, qué voy a decir, ¿no? Pero creo que también se ve mucho que ninguno es realmente dueño de su destino ni toma sus propias decisiones de alguna manera, entonces creo que la relación entre Carla y Geray no no es del todo suya, no es del todo... no es del todo, sí, no es del todo suya, digamos. De los dos. Sí, exacto. O sea, está muy condicionada con varias cosas. Efectivamente. Entonces, por ahí espero que el público pueda empatizar con lo que viene siendo una persona, con un ser humano, por favor. Un poquito de amor. Un poquito de amor. Un poquito de amor. Yo personalmente no hago ni caso, pero es que no lo leo directamente, tampoco soy muy consumidor de redes sociales, la uso porque también es un instrumento de trabajo, pero que tampoco le doy mayor importancia, no creo que haya que darle tanta importancia como para entrar en el círculo vicioso este de estar ahí, a ver quién me ha escrito, a ver qué me han puesto, a ver si he gusto o no he gusto. Ya, pero es complicado también, no sé. ¿Qué final me gustaría? Final feliz, final a medias… Me gustaría un final feliz con Carla. Creo que mucha gente está totalmente de acuerdo. A ver, al final dar consejos es muy difícil, quién soy yo para dar consejos para dar consejos, pero no sé, lo máximo que puedo hacer es ponerme en su lugar, imaginarme cuando yo también era una niña, no había trabajado nunca como actriz, aunque siempre había sido mi sueño también, y yo lo que hice fue empezar a formarme desde… bueno, siempre hice teatro en el colegio, lo típico, con seis años ahí súper pequeña, y luego ya como a los 13 empecé en una escuela de interpretación, es muy importante formarse, creo que nunca hay que dejar de formarse, y que mientras… el trabajo puede ir y venir, pero mientras… o sea, si tú sigues creciendo como actriz constantemente, siempre vas a estar preparada para lo que te pueda llegar, no te va a pillar de sorpresa nada, y si te llega un trabajo en la oportunidad de tu vida, vas a estar al nivel y vas a poder dar lo que hay que dar. Entonces ese sería mi consejo, que se forme todo lo que pueda, que nunca deje de crecer, que tenga paciencia, que es una profesión muy difícil, que hay cosas que tardan en llegar, a veces sí, a veces no, y bueno, pues mucha determinación, y que los castings también son muy importantes, que hay que preparárselos muy bien, pero que también que tenga paciencia y que sepa que… castings te van a decir que no en muchos, pero no porque no des la talla, sino porque hay miles de personas con muchísimo talento que también se lo merecen, entonces también eso hay que tenerlo en mente para no sufrir, porque es verdad que es una profesión dura, a veces. Yo pues yo me quedo con… pues cuando te dijeron que sí y vas empezando a entrar y a conocer a las personas, y dices… yo me acuerdo que conocía a varios ya del reparto y estamos todos súper nerviosos, yo me acuerdo que al principio no sabíamos si iba a estar, o sea, yo estaba como… yo creo que me van a echar de aquí, con el nervio todo el rato en la tripa, yo me acuerdo que las primeras semanas estaba todo el rato con unos nervios en la tripa que te cagas, y luego los ensayos con Ramón y con Dani y con todos ahí, y haciendo amistad con todo, yo me quedo con todo eso. Yo… bueno, con mi personaje me quedo por supuesto porque es un bombón de personaje que sé que va a ser de los más especiales toda mi vida, haga lo que haga a partir de ahora, lo tengo claro y sobre todo porque lo he disfrutado tanto, es un personaje con tantas capas, de estos que se van descubriendo poco a poco y les vas conociendo poco a poco, que eso es lo bonito, entonces yo de verdad tengo un amor incondicional por ese personaje y me da mucha pena pensar que puede que llegue el día, y va a llegar, eso seguro, en el que nunca vuelva como a interpretarlo, eso es como lo que más me emociona, pero bueno, siempre lo voy a tener ahí, por supuesto, pues todos los momentos que hemos pasado, todos los compañeros juntos, los ensayos de la primera temporada fueron muy especiales porque fueron muy intensos, nos sumergimos a conocer a los personajes de una manera súper… ¿cómo diría? espiritual… Sí, ¿no? casi unirica. No sé, y también ahí creamos toda una conexión, nos conocimos también como personas y también como personajes, no sé, eso fue como una burbuja de… no sé, muy, muy emotiva, me emociona mucho recordarlo. Bueno, yo con el personaje también porque creo que he crecido un montón con él y… actuar con taquillas, pero frivolidad es, aparte, trabajar con un equipo de gente de tu edad, o sea, que la mayoría del equipo sea gente de tu edad que está pasando exactamente lo mismo que tú, aprender un poco todos a la par, eso me parece un regalazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!